Sí, justamente, la obra Potestad que se va a llevar a cabo el jueves 27 a las 19 y 30 horas en el Delmo Daró. ¿Cómo surge esta obra? Y vemos que también está Estela Écar con vos, así que contanos un poquito. Bueno, Estela realmente que es un amante del teatro, ha descubierto a este señor que es un muy buen actor y que desarrolla una muy buena obra, y entonces tuvo la idea de traerlo a beneficio de la biblioteca. Y por eso la tenemos a ella con nosotros, porque ella les va a explicar muy bien de qué se trata. Antes de pasar con Estela, contanos cómo hacemos con las entradas. ¿Se están vendiendo aquí en la biblioteca? Sí, se están vendiendo a 50 pesos en la biblioteca, y el que quiera ir va a poder comprarla también en la entrada. Así que, si no la pueden adquirir acá, pueden ir directamente el jueves a las 19 y 30 en el Delmo Daró. Estela, ¿por qué esta obra para traer aquí a la ciudad de Armstrong? Bueno, me parece que es haciendo honor a la memoria. Cuando la vi, me pareció que era interesante para no olvidar ciertos hechos que pasaron en nuestra historia argentina. Me entusiasmé y le dije al actor si podía venir a Armstrong. Bueno, y ese es el porqué en realidad, ¿no? ¿Cómo fue tu contacto con este actor? ¿Cómo lo conoces? Y contanos un poquito de él, quién es y quién la va a estar interpretando. Bueno, por empezar está escrita por Eduardo Tato Pavlovsky. El actor, que se llama Oscar Pérez, también se da de llamar Oscar Tato de tanto que ama a Pavlovsky. Es decir, son muy amigos, ambos son psicoterapeutas, son actores ambos, el que escribió la obra y el actor que viene. Son médicos, psicoterapeutas, actores, escritores. Bueno, se parecen mucho realmente, ¿no? Lo conocí en Caña de Gómez, en la biblioteca de Caña de Gómez. Por eso es que asocié inmediatamente en la biblioteca, trajo esta obra. Y dije, qué bueno para llevar a Armstrong. Eso fue... Es un unipersonal muy interesante porque ahí, como fue el creador del psicodrama, ahí hace un poco de psicodrama. Ya vamos a ver en la obra, mucho no quiero explicar, pero habla de la condición humana, habla de lo que está oculto, habla de las sombras, nos habla cómo descubrir las sombras. Y él le llama teatro de choque porque es el choque de la realidad, ¿no? Cuando uno se encuentra con la realidad hay un choque, ¿no? En el interior de uno. ¿Es una obra que es para toda la familia? ¿Es preferible para personas adultas? Sí, nosotros hicimos con Isabel una invitación a los quinto y cuarto años de las escuelas, de los colegios de aquí. Van a ir quinto año nacional y comercial por la mañana, nueve y media de la mañana. Y siete y media de la tarde, los adultos. Niños, abstenerse. O sea que son dos obras... Dos momentos. O sea que la obra se va a llevar a cabo en dos momentos distintos, por la mañana y por la tarde. Exactamente, para que valga la pena. Este actor viene de Buenos Aires, de Pehuajó. Y bueno, que le sea útil. Él quería dar tres puestas, ¿viste? Pero no llegamos nosotros con los tiempos nuestros, no llegamos. Recordanos, día, horario y lugar. Jueves 27 a las siete y media de la tarde para el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale Gobra!